Bueno, el caso de la perrita trufa generó mucha empatía, mucha indignación. Hubo una condena a la persona responsable de ese maltrato que todos pudimos presenciar. Yo nunca pude pasar de la primera imagen ese tipo de cosas, igual que con los niños o las personas vulnerables, envejecientes. Yo no puedo ver eso. Pero todo el mundo quedó más o menos satisfecho con la condena a la que fue sometida esta persona. No voy a mencionar ni siquiera su nombre. Fue un acuerdo, exacto. Fue un acuerdo. Ahí está el punto. ¿Qué dice la ley con relación a lo que le pasó a Trufa? ¿Qué dice la ley con relación al asesinato de un animal, a la tortura que termina y muerte del animal, etcétera, etcétera? ¿Y qué es lo que están reclamando ahora los grupos que luchan contra la violencia contra los animales? Vamos a entrevistar en este momento a la presidenta de FEDOPRA, que es la Federación Dominicana de Protección Animal. Estamos con Miriam Rodríguez. Muy buenas noches, Miriam. Bienvenida. Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme a su programa tan visto. Tan bella. Un honor. Miriam, sabemos que tú incluso pusiste de tus propios fondos. Ustedes a veces reúnen fondos entre todos para llevar hacia adelante una querella, contratar abogados, para defender a los animales, que por supuesto no pueden hacer este tipo de cosas. Y lograron pues que por lo menos esta persona no se saliera con la suya, producto quizás de la misma indignación de la gente a través de las redes sociales. Con relación al caso de la perrita Trufa, ¿cuál es la posición de ustedes hoy día? ¿Cuán satisfechos están con ese acuerdo? ¿Y qué están haciendo en otros tipos de casos? ¿Qué dice la ley? En el caso de Trufa, nosotros no estamos de acuerdo con la medida que llegó la Procuraduría. Nosotros estamos impugnando la decisión del Ministerio Público. Nosotros ya tenemos la sala, es la séptima de instrucción ya fijada. Todavía no tenemos la fecha porque ellos no nos quieren reconocer como creyentes. Ahora bien, nosotros sí podemos recoger un perro de la calle, pagar la veterinaria, buscarle albergue, tener un refugio con doscientos y pico de perros, pero entonces yo no puedo defender un perro en los tribunales. ¿Qué dicen ellos? Realmente eso tiene sus bemoles porque dirán, bueno, ustedes no son dueños del perro, no se pueden querellar, pero justamente la persona que agredió al animal era el dueño. No, pero precisamente, o sea, cuando maltratan a un niño o a una mujer, la violentan, las ONG que trabajan en el tema de la mujer, ¿la defienden? Sí, claro que sí. Y es de orden público, además, son casos de orden público. Y la ley es de orden público. Entonces nosotros podemos actuar en consecuencia porque nosotros somos organizaciones legalmente constituidas para la defensa de los derechos de los animales. Vamos a recordar que al acuerdo que llegó el Ministerio Público con el individuo que agredió a esta perrita fue una multa de 300 mil pesos, trabajo comunitario y unas disculpas públicas en televisión. Y ustedes están demandando que lo que se cumpla sea que, Miriam. ¿Qué dice la ley? Que se cumpla la ley. La ley habla de seis meses a un año preso. ¿Por qué, específicamente? ¿Cuáles son? O sea... El maltrato. En el artículo 61, en los acápitos 3, 6 y creo que 7, habla de lo que es el maltrato. Entonces, ahí dice que se establece una pena de prisión entre seis meses a un año y de 25 a 50 salarios mínimos. Pero también nosotros exigimos que esa persona dure por lo menos cinco años sin volver a tener animales y que para volver a tener animales tenga que ser evaluado por un psicólogo. También exigimos que se nos entregue en custodia la perra trufa. No en custodia para devolvérsela, sino en custodia para nosotros esterilizarla porque él la ponía a reproducir para sacar dinero. Entonces, para nosotros esterilizarla y entregársela en adopción a una familia. Eso no lo había escuchado. Ustedes determinaron que eso estaba ocurriendo, Miriam, ¿cómo? ¿El qué? El tema de la reproducción para venta de animales. Sí, a nosotros nos dieron los informes. Él tiene esa, tiene otra y tiene una schnauzzer. Ok, una pregunta. Hay diferentes grados de maltrato. Incluso algunos pueden terminar en la muerte del animal. ¿Qué dice la ley para los diferentes grados? Yo quiero esa especificidad, por favor. La ley 248-12, cuando hablamos de maltrato, dice, toda persona que es violente o lo que establecen los artículos 25, 28, 55 y 60, será castigada con prisión entre 3 a 6 meses y multa entre 10 y 20 salarios mínimos. Eso es lo que es el maltrato. Crueldad, que fue lo que él hizo, porque fue a un perrito que no se podía defender y que él, el perrito, confiaba en él. En el video se ve cómo se encoge, porque se ve que estaba acostumbrado a recibir ese tipo de abuso. Y es tanto así, que no fue fortuito que la persona estuviera grabándolo. Ya sabía lo que iba a ocurrir. Y por eso se grabó, por eso esa persona grabó. Porque sabía que venía el maltrato hacia ese animal. Miriam, esta persona se hizo, bueno, se hizo viral. Y hubo una condena a priori, diría yo, en las redes sociales. Pero si yo soy testigo o si yo tengo alguna denuncia, ¿a dónde yo acudo a denunciar eso? Hay una fiscalía especializada de animales. ¿Qué hago? Porque uno nunca sabe. Yo veo, por ejemplo, también caballos y perros en la calle, que ese es otro tema, que nadie los recoge, se mueren de hambre, se mueren atropellados y nadie se encarga de ellos. Pero, ¿a dónde yo denuncio eso? ¿Sólo son las ONG como ustedes que defienden a los animales o a dónde voy? Mira, hay una traba en el Departamento de Protección Animal de la Procuraduría General de la República que ellos no han querido entender que la ley es de acción pública. En el único caso donde ellos actuaron ellos y mandaron a buscar al tipo preso fue ahora, con el caso de Trufa. Porque llamó la primera dama. Ya. Y dijo que quería que resolvieran el caso. El caso del perro que fue asesinado en La Romana. A Palos. Yo estaba hoy en La Romana. Ya se depositó la denuncia y la querella. Ya se fue al juzgado de instrucción. Y mañana yo voy a buscar la orden de arresto para enviar a buscar al señor, al individuo preso. Y para entonces que se le cante la medida de coerción. Pero yo hice un trabajo con el abogado de sensibilización de los fiscales. Porque los fiscales ni siquiera me querían coger la demanda porque ellos decían que no, que yo tenía que ir a un juzgado de paz. Son fiscales especializados. Yo no puedo ir a un juzgado de paz cuando es algo penal. Miriam, uno ve en casos de maltrato animal también perros que son chocados en calle, en avenida, los dejan abandonados después que los chocan. Y que hay organizaciones como la tuya que recogen estos animales, que le pagan los veterinarios, que los internan. Aquí no hay ningún sitio público a donde acudir para llevar a un animal que está herido, que está enfermo, que necesita atención urgente. Esta ley va a cumplir nueve años. El 15 de agosto va a cumplir nueve años. Esta ley, las únicas partes que se han cumplido son las que hemos hecho nosotras las instituciones sin fines de lucro. El Estado tenía que hacer hospitales veterinarios públicos y no los ha hecho. Los ayuntamientos tenían que establecer las casas albergues o apoyar a las instituciones que los tenemos en los municipios donde están. Tampoco lo han hecho. Salud pública tendría que proporcionarnos los recursos para nosotros poder trabajar. Tampoco lo han hecho. Nosotros les propusimos, porque los perros callejeros podemos irlos erradicando. ¿Cómo? Con campañas de esterilización masiva. Claro. Pero después que usted lo esteriliza ya no vuelve ni a preñar ni a parir. Ok. ¿Y qué hacemos con los caballos que los usan para vender fruta en la calle, con los burros de carga que todavía vemos eso? ¿Quién se encarga de eso? Los burros de carga, la ley no lo contempla, pero si arrastras una carreta, sí. Ok. Porque la atracción animal está prohibida en la República Dominicana en toda su forma. Cada vez vemos menos caballos. Sí, cada vez son menos. Pero se sigue. Ya casi en el casco urbano no hay caballos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no tenemos dónde llevarlo si lo cogemos por eso. Por ejemplo, yo tengo una finca alquilada que no es muy grande. Lo que tiene son como seis hectáreas de tierra y tengo doscientos y pico de perros que mantengo pidiendo en las redes. ¿Cómo yo puedo meter también caballos cuando el consumo de un animal así es muy alto? Eso es lo que yo iba a decir. Han habido quejas también de lugares donde hay varios animales o muchos animales y que no han tenido alimentos suficientes, se han comido unos a otros. Ha habido de todo a lo largo de este tiempo y uno dice el Estado tiene la obligación de ocuparse también de los animales y de la protección a los animales. Eso es lo que nos define como una sociedad civilizada, como nosotros protegemos a los vulnerables, no solamente a las personas, sino también a los animales. Entonces, ¿qué es lo que tú notas en la Procuraduría Especializada de Animales? Porque hay una persona que trabaja para eso. No, pero no hay una Procuraduría Especializada, hay un Departamento de Protección de Animales. Sí, exacto. Pero hay una procuradora. No tiene un procurador fiscal. Hay una procuradora. No, no, Marilyn Lloyd se es encargada de operaciones. Ella no es ninguna procuradora fiscal. Ok. Ella funge a veces como fiscal en algunos casos que la llaman y ella puede ir y eso, pero esa no es su puesto, ese no es su cargo. Y cuando tú hablas de los animales en un sitio que se comían otros animales y que se estaban muriendo flacos, precisamente fue en la finca del terror de la Procuraduría cuando se la quitaron a la doctora Lois. Porque mientras la doctora Lois fue la encargada de ese departamento, no pasó nada de eso. Ahora pusieron, primero pusieron una veterinaria que mató a los perros de hambre y ahora tienen una blogger que lo único que hace es subir fotos en Instagram y no con perros. ¿Qué es lo que se necesita hacer entonces, aparte de denunciar en programas como estos? Se necesita un cambio. Se necesita voluntad política. Esa campaña... Y saber que hay muchos... Esa campaña que hemos visto de posters con el perrito y el gatito que dice que... ¿Ah? La de MAPE. Sí. Es privada. Ajá, de su bolsillo. De su bolsillo. Él es una sola persona. Que... Siente un afecto por los animales. Él tiene perros y eso. Y dice que aunque él no va a rescatar, ni va a hacer esto ni lo otro. MAPE nos apoya a nosotros. Por ejemplo, a mi fundación. Él me apoya con mini jornada de esterilizaciones. Ok. Él también tiene toda esa campaña de promoción y difusión. Que nosotros no podríamos costearla, porque ¿cómo? Bueno. Si nosotros, con lo que reunimos, tenemos que mantener los perros que tenemos. ¿Cuántas condenas se han dado a día de hoy? Ninguna. De personas que han ido a prisión por maltrato animal. Ninguna. Solo una. Espero que la de mañana sea la primera. La del que mató a Palo. La de la romana. En la romana. Ni sanciones económicas. Pero ya hay una. El destruir. Acuerdos. Pero fueron 300 mil pesos. Acuerdos. Exacto. Acuerdos. Ninguna. Pero mi punto es que la ley no habla de acuerdos. La ley es muy clara. Si usted maltrata, tiene de tres meses a seis meses preso. Y ese perro no vuelve a las manos de ese maltratador. No puede volver. No puede volver. Inclusive, la jueza Topacio, que dijo que trufa no pertenece a la fauna. Porque no es animal. No, no. Es una flor. Topacio es una flor. Topacio, Miriam, es una flor. Perdón. Entonces, ella decía que la perrita no era parte de la fauna porque nosotros nos estábamos apoyando en el principio constitucional del artículo 106 de la Constitución, donde decía, donde se habla de difuso y, Laura, ayúdame. Derecho difuso. Derecho difuso y derecho, bueno, el otro derecho que ellos dicen. Entonces, en base a eso, nosotros nos estábamos apoyando para nosotros poder defender a trufa. A trufa. Sí, exacto, porque dice que nosotros podemos defender a la colectividad de la fauna. Claro. Pero ella dice que no, que trufa no es víctima. Ni es víctima ni es fauna. No. Ok, perfecto. Pero bueno, pagó 300 mil. Esperamos que mañana haya una condena ejemplar para quien mató a palos a ese animal. Yo no he podido ver esos videos, no puedo, simple y llanamente. Y decidimos no ponerlos aquí tampoco. No los hemos puesto ni pusimos el del maltrato a trufa porque todo eso da ideas a personas que son sociópatas en el fondo. Discúlpeme, una persona que maltrata con saña, que se divierte y que se regodea en el sufrimiento de un pobrecito animal, porque no estamos hablando de un pitbull que está atacando a alguien y ni siquiera así. Uno lo que tiene es que defenderse, protegerse y proteger a la víctima, pero tampoco irse con saña al animal, porque son animales a fin de cuentas, pero ya es hora de que eso cambie. Enhorabuena Miriam por la lucha tuya y de muchísima gente como ustedes. Hay mucha gente que dice, caramba, con tantos niños sufriendo en República Dominicana y esta gente gastando su tiempo y su esfuerzo en proteger a los animales. Tiene que haber quien proteja a los animales. Hay gente que protege a los niños y que se dedica a atender a los niños. Hay gente que se dedica a los ancianos. Entonces, ¿quién atendería a los animales si no fuera por ustedes? Gracias, Dios. La Federación Dominicana de Protección Animal a su orden. Las redes sociales van a ser las mejores aliadas de la lucha contra el maltrato animal. Y así así. Amén. Gracias, Miriam, por haber estado con nosotros. Cuando regresemos, tenemos con nosotros... Vuelvo y digo con nosotros redundancia. Raúl Vaz, desde México, no, está aquí en República Dominicana, pero nos va a hablar de TikTok. Ustedes saben perfectamente que TikTok ha estado en una polémica a nivel mundial por la muerte de una niña de 10 años que, siguiendo una de estas... ¿Cómo les llaman? Challenge. Challenge. Unos retos. Se ahorcó con un cinturón y fue encontrada por su hermanita de 5 años. Una verdadera tragedia en Italia. Vamos a hablar de TikTok y también las novias de Duarte con Pito Mota. Cuando regresemos. Ya volvemos. ¡Gracias!